¿Qué es lo que te asusta de cumplir años? Pues que ya no te sientes igual de guapa, que los problemas de salud, que quizás no vas a gustar tanto a los demás y tú necesitas encontrar pareja porque ya tienes una edad que en esa edad no quieres quedarte solo o sola. Entonces, a partir de ahí podríamos ayudar a esta persona a decir, oye, pues eso que te está provocando un pensamiento negativo, un estado de ánimo negativo, vamos a ver cuál es el problema de cumplir años. Si tú le das las claves para poder pensar de eso que le está ocurriendo de una forma positiva, cumplir años, tienes mucha más experiencia, eres más sabia, seguramente hay personas que le gusta más la gente más adulta que no, la gente más joven. Todo ese tipo de pensamientos te pueden ayudar a que el hacerte mayor no sea una carga negativa, no te produzca un estado de ánimo negativo.